Amada Iglesia, ahora después de haber escuchado tan preciosos testimonios, tan clara manifestación de la vida de Cristo a través de la obra evangelizadora, de no ser gente que va a la Iglesia, sino de ser la Iglesia que va, que va a buscar todo, para reconciliarlo todo, para alcanzar aquello que está perdido, para hacer luz en medio de la oscuridad, ahora nos toca por unos minutos buscar profundamente algunas verdades de Cristo para la manifestación de su gloria en términos del plan eterno de Dios, en términos del propósito eterno de Dios, que incluye también que Cristo sea expresado en el proceso político, en el gobierno, en la legislación, en la justicia y en la ejecución de políticas públicas. ¿Cuántos pueden declarar con su mano levantada que la vida de Cristo quiere alcanzar gobierno justo para la ciudad de Resistencia, para la provincia del Chaco, para la nación argentina y para las naciones de Latinoamérica? Y como vamos a ir desarrollando, yo te pido tu atención porque lo vamos a ir haciendo sistemáticamente para que velos que nos tenían detenidos, que nos tenían engañados, que limitaron la obra de Cristo y que hoy están cayendo, nos permitan por la revelación de la vida de Cristo comprender cuál es el propósito de Dios, que es llenarlo todo de Cristo y transformar todo a la forma de Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo estoy para que todas las cosas vuelvan a tener la forma de Cristo. Y todas las cosas incluye la educación, todas las cosas incluye la economía, el mercado, la salud, la salud pública, todas las cosas, tu vida, tu barrio, tu casa, todas las cosas. Y de eso vamos a hablar por unos momentos en esta tarde. Lo primero que quisiera compartirte, porque esta es una escuela de entrenamiento, nos estamos preparando para ser la imagen visible de Cristo, para ser la única institución, la iglesia de Cristo, que es más que la iglesia evangélica, ahora lo vamos a ver, la expresión de Cristo en nosotros, reconciliando todas las cosas y transformándolo todo. Para esto tenemos que tener un tiempo de reflexión en la vida de Cristo por el Espíritu en la palabra de Dios. Dios, quisiera que pensemos en esta idea. Acompáñame a pensar cuál es la naturaleza que nos gobierna. Yo quisiera que hoy y a lo largo de los próximos días en tu devocional, en la vida de Cristo, te puedas preguntar, como yo lo hago, cuál es la naturaleza que me gobierna, cuál es la naturaleza que gobierna mis pensamientos, que gobierna mi corazón, que gobierna mi espíritu, que gobierna mi alma, quiero declararte por la vida de Cristo que marchamos hacia una transformación nacional, que marchamos hacia una transformación social, pero antes de que Argentina tome la forma de Cristo, ¿cuántos pueden creer que Argentina va camino a tomar la forma de Cristo? Pero previo a que Argentina tome la forma de Cristo, va a haber una profunda reforma, porque aquello que se deformó, aquello que perdió su forma va en camino a recuperar la forma de Cristo. Por eso no vamos a ir tanto hacia arriba esta tarde, sino que vamos a ir hacia la raíz, hacia el fundamento, para poder establecer un fundamento sin ser fundamentalistas, un fundamento, el que sabe de construcción, un encadenado, unas bases para que podamos sobre edificar el proceso de transformación que viene sobre Argentina. Quiero invitarte a Hebreos 8.5. Vamos a ir rápidamente en algunos pasajes. Hebreos 8.5. ¿Lo tienen? Yo lo tengo en la nueva versión internacional y dice así, estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y que es sombra del que está en donde? Perdón más fuerte, ¿del que está en donde? Gracias. Estos sacerdotes sirven en un santuario que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Y se le dijo, asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Querida iglesia, hay un modelo de Dios para la transformación. Hay un diseño, hay un plan que está en los lugares celestiales, que está en la patria celestial. Hay un plan eterno de Dios que es espiritual y que se quiere implementar, que está en el deseo del corazón del Padre que se implemente un diseño celestial. Ese diseño es espiritual y como se le encomendó a Moisés, se nos encomienda a nosotros hoy como iglesia a implementar el diseño exactamente como fue pensado en el cielo. Anida en tu corazón esta idea de Cristo de la patria, el diseño, el plan eterno de Dios debe ser implementado perfectamente, exactamente, sin errores como se pensó en el cielo. En la época de Moisés era copia, era sombra, era un viejo pacto. Dios estaba con la iglesia pero no estaba en la iglesia. Dios estaba con el pueblo pero no estaba en el pueblo. Pero ahora Cristo habita en nuestros corazones, vivimos un tiempo de realidades y el plan eterno de Dios debe implementarse en la tierra a la perfección como fue pensado en el cielo. ¿Quién nos enseñó a pensar de esta manera? Nuestro Señor Jesucristo cuando el Mateo y en otros versos de la palabra nos indica, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en él. Ese propósito de Dios sigue operando en el deseo. No de cualquier manera, no hacerlo a la manera humana, no hacerlo a como se nos ocurre. Hay muchas formas similares pero que no son espirituales. Yo soy politólogo, estudié muchos años ciencia política, me perfeccioné en otros países, en liderazgo estratégico, me especialicé en el sistema público de enseñanza pero no hay nada que me pueda nutrir como una fuente que no sea el plan eterno de Dios que es espiritual y que se ministra por la vida del espíritu, por la mente de Cristo. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Ese diseño exacto, preciso, no se puede implementar de cualquier manera. La fuente es espiritual, no es humana. El marketing, el liderazgo empresarial, las leyes del mercado, las leyes de la ontología, de la filosofía, incluso la ambición humana que dice yo quiero cumplir mi sueño, yo necesito que Dios me ayude a implementar mi sueño. Todo lo que está viciado de vanidad va a ser corregido en esta época, en esta temporada, en este tiempo para que la vida de Cristo habita en nosotros para que podamos implementar este propósito eterno de Dios, este diseño exacto. Colosenses 3 nos dice, si pues habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Mirad las cosas de arriba, no las de la tierra. Quiero insistir, si pues habemos resucitado con Cristo, miremos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, no las de la tierra, porque hemos muerto y ahora estamos escondidos con Cristo en Dios. Ahora nuestra posición es estar sentados con Cristo en el trono. Y esta verdad es una verdad que opera para apóstoles, opera para profetas, opera para pastores y evangelistas y maestros y para políticos, para empresarios, para profesionales, para médicos, para educadores. Ahora gobernamos la tierra desde el cielo, porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, estamos escondidos en Él y es necesario para esta generación y para este tiempo ministros competentes que podamos sumergirnos en la atmósfera de lo celestial, en la atmósfera de lo eterno, en la atmósfera de lo espiritual para poder gobernar nuestras vidas, nuestras familias, las profesiones, los sistemas y los temas sociales. Lo del cielo es Cristo, lo del cielo es espiritual. Implementar el plan eterno de Dios es un hecho espiritual. No busquemos las cosas de la tierra. ¿Qué quiero decir? La ciencia política, la filosofía, el marketing, son todas ciencias valiosas. No estamos diciendo que no hay que estudiar, estamos promoviendo a miles y miles de mujeres y de hombres, de jóvenes, a aumentar en sus mentes académicas, a comprender las leyes de lo terrenal. Pero todo esto debe estar sometido a la fuente que anima y que enriquece, que es Cristo. La fuente que es Cristo es un lugar al que accedemos por el Espíritu cada uno de nosotros. Entonces, si la naturaleza de la transformación que viene por delante es una naturaleza espiritual, determinemos qué es espiritual. Y en este momento pido la guía del Espíritu Santo para que podamos comprender justamente por el Espíritu lo que vamos a afirmar. Te pido en solidaridad espiritual conmigo que pidas al Espíritu Santo que abra nuestras mentes, la mente de nuestro entendimiento para la comprensión de la vida de Cristo. Porque a veces creemos que poner bella música cristiana y llorar y pasar un tiempo en esa comunión es espiritual. A veces también creemos que hablar todo el tiempo de Dios es ser espirituales. A veces creemos incluso que no pecar es ser espirituales. También creemos que si tenemos la autoridad y la capacidad de echar demonios, somos espirituales. Por predicar bien y hablar bien, muchas veces sentimos que somos espirituales. Cuando diste una buena palabra y alguien te dice qué persona tan espiritual que sos porque diste una buena palabra. Los que estamos en el campo misionero de la política, es decir, estamos involucrando a muchos creyentes en política, nos sentimos espirituales. Incluso tener la capacidad de hacer milagros, de vivir en prosperidad, nos hace sentir que somos espirituales. Pero Iglesia de Cristo, quiero animarte a que pensemos juntos cuál es la naturaleza de nuestra vida espiritual. Acompáñame a 1 Corintios 2, 6. Claro que vamos a hablar del ingreso de los creyentes en el proceso político. Primero queremos establecer algunos fundamentos teológicos para que podamos sobre edificar en el avance de la vida de Cristo. Esta verdad tiene que ser fundamental para cualquier creyente que avance a cualquier campo misionero. Allí en 1 Corintios 2, 6 se nos dice, en cambio hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la sabiduría de sus gobernantes. Aquí la palabra cuando refiere a gobernantes, no solamente habla de los políticos que gobiernan, sino de los filósofos, los que crean opinión, los periodistas. Pero no con la sabiduría de los gobernantes, los cuales terminarán en la nada. Más bien exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Prestame atención en esto. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su... Por medio de su... Gracias. Pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio Espíritu que está en él? Cada uno de nosotros, nuestro Espíritu conoce nuestra alma, nuestros pensamientos. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu. Nosotros no hemos recibido el Espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. Queremos hacerte ver, Iglesia amada, que aún la transformación política es un hecho espiritual que responde a verdades espirituales declaradas por el Espíritu de Dios. La transformación gubernamental de Argentina es un hecho espiritual y es comprendida por personas espirituales. No podemos poner, yo te lo digo, soy politólogo, he militado en política, he estado en partidos políticos y vengo a declarar esta noche que la transformación gubernamental de Argentina es un hecho espiritual que responde a la patria espiritual, a una hoja de ruta guiada por el Espíritu de Dios a través de mujeres y hombres espirituales. Y no hay otra verdad. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Esto no solamente habla de los políticos, Iglesia. Esta verdad nos está confrontando a cada uno de nosotros. Nosotros estamos llamados a ser seres espirituales. Verdades espirituales para una realidad espiritual expresada por seres espirituales. Que el Espíritu revele la profundidad de dónde está nuestra fuente para militar y para llevar adelante esta transformación. Y termina tan claramente este pasaje diciendo, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Y termina respondiendo a esa pregunta, nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Lo que vamos a establecer en esta generación por la verdad del reino de Dios para implementar perfecta, precisa y exactamente el plan de Dios, incluso en los misioneros que marchamos hacia el proceso político, es que lo haremos en total dependencia de la mente de Cristo. Y en este momento, Señor, sometemos todos nuestros argumentos a la obediencia de Cristo. Necesitamos ser vaciados de nosotros mismos para ser absorbidos por lo celestial, por lo eterno, por lo espiritual. Para que la verdadera voluntad del Padre pueda expresarse a través de nuestras vidas. Hermanos, decíamos que poner bella música cristiana y llorar, hablar todo el tiempo de Dios, no pecar, echar fuera demonios, profetizar, hacer milagros, vivir en prosperidad, hacer que muchos evangélicos entren en política, predicar muy bien, nos hace sentir espirituales. Y queremos reflexionar juntos que muchas veces creer de esta manera nos confunde, nos hace creer que las manifestaciones de la vida del Espíritu son la esencia de nuestra vida espiritual. En esta escuela de entrenamiento queremos llevar la verdad a un grado más profundo, queremos llevar la verdad a la absoluta revelación de la vida de Cristo. Acompáñame a Mateo 7, 28, por favor. Queremos ahora romper engaños de Satanás y poner la verdad por el Espíritu en revelación de mujeres y hombres que somos portavoces de la transformación más increíble. Perdón. Gracias. La cita no es Mateo 7, 28, pero está en Mateo y se las quiero referir. Y dice que en aquel día muchos dirán, y ninguno de los que estamos aquí lo declaro por la vida de Cristo, Señor, Señor, en Tu nombre echamos fuera demonios, en Tu nombre hicimos prodigios y señales, en Tu nombre profetizamos. Pero qué tragedia que en ese día nuestro Señor Jesucristo nos diga, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Queremos buscar por la guía del Espíritu Santo de Dios cómo puede ser que habiendo tenido la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para profetizar y hacer prodigios y señales, no seamos hallados en Cristo. Señor, ponía música cristiana y me pasaba horas enteras cantando y llorando. Señor, hablaba todo el tiempo de vos. Señor, contribuía que muchos evangélicos entren para servirte en el campo misionero de la política. Hoy vamos a romper la iniquidad de la amenaza de no ser hallados en Cristo por la guía del Espíritu. ¿Qué es lo verdaderamente espiritual para que nos levantemos con un espíritu superior que haga retroceder a las huestas de maldad? Amada iglesia, el aumento de Cristo se traduce claramente en una palabra. El aumento de Cristo es una cruz. Lo que nos permite ser vivificados y llegar a tener la gloria de Cristo en nuestras vidas es haber conocido la experiencia de la cruz. ¿Amén? La cruz es el fenómeno más sobrenatural en la historia del universo. Ninguna cosa fue más potente, ninguna realidad fue más increíblemente sobrenatural que la operación de Cristo a través de la cruz. La cruz es lo que nos permite morir. La cruz es el único camino a lo nacido de Dios y lo nacido de Dios vence al mundo. Si nosotros vamos a transformar a Argentina, va a ser a través de la operación de Cristo en mujeres y hombres que morimos y que hemos renacido en la vida de Cristo conforme a su justicia y conforme a su santidad verdadera. La transformación no es de un buen político, la transformación no es ni siquiera de un grupo religioso llamado Iglesia Evangélica, la transformación es de mujeres y hombres que expresamos a Cristo y ahora ya no vive Gastón y ahora vive Cristo en mí porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive yo, ahora vive Cristo en vos y en mí. Esa es la naturaleza espiritual que nos gobierna. No quiere decir que no vamos a pasar momentos de adoración profunda, no quiere decir que no vamos a seguir saliendo a las calles de resistencia, a las calles del Chaco, a las calles de Buenos Aires, a las calles de Bogotá, a las calles de San Pablo, a las calles de Santiago, a proclamar a Cristo, a sanar enfermos, a hacer retroceder las vueltas de maldad, a echar fuera demonios, no vamos a profetizar, pero todo lo haremos de este lado de la cruz donde la única gloria es de Cristo. Donde podemos vivir esta naturaleza Iglesia conforme a la vieja manera de vivir a este lado de la cruz, despojados del viejo hombre porque está viciado de deseos engañosos, todo el tiempo nos engaña, todo el tiempo me dice Gastón, qué bien que predicás, Gastón, qué capo que sos porque sos politólogo, qué persona importante que sos. Ahora de este lado de la cruz, esa vanidad ya no existe más porque ahora Cristo vive en nosotros y nos basta su gracia y nos basta su misericordia y por eso nos gloriamos en nuestra debilidad para que el Espíritu de Cristo habite en nosotros. Espíritu Santo, seguí reuniéndonos, seguí fortaleciendo nuestro hombre interior con todo tu poder para que Cristo habite en nuestros corazones, para que cimentados y arraigados en amor podamos comprender junto a todos los santos cual sea la anchura, la longitud, la altura, la profundidad y el amor de Cristo y para que la plenitud de Dios habite en nosotros, mujeres y hombres llenos de la plenitud del Padre en la operación del Espíritu Santo expresando a Cristo, pondremos Argentina a los pies del trono y construiremos una Argentina a la forma de Cristo. no somos ilusos, no tenemos ilusiones, tenemos certeza y convicción, una fe viva que nos hace ver con los ojos del Espíritu el escenario que se adelanta. No para mí ni para el que está al lado tuyo, levanta tu mano para decir Señor, yo puedo ver sentado con Cristo en los lugares celestiales, yo puedo ver que lo que es nacido de Dios vence al mundo y ahora puedo comprender que para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras de Satanás y lo está haciendo a través de mujeres y hombres nacidos de nuevo. ¿Y cómo podemos estar seguros de esta afirmación? Porque nuestro líder, nuestro Señor, el misterio revelado tiene este carácter. ¿Cuántos queremos ser Cristo? ¿Cuántos queremos ser en Cristo? ¿Cuántos queremos ser como Cristo? ¿Cuántos queremos reflejar la imagen de Cristo? ¡Uh! Cada día, Señor, cada día yo quiero ser encontrado en vos y que vos puedas ser encontrado en mí. Para lo cual, Iglesia, haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2.5, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse todas las semanas de mi vida me relaciono con personas poderosas del gobierno, todas las semanas de mi vida me muevo con empresarios multimillonarios. Muchos de ellos me dicen, yo no puedo largar esto. Imaginate el poder que yo tengo, imaginate lo poderoso que soy, imaginate los millones que administro, imaginate la cantidad de gente que depende de mí. y qué fácil es mostrar a Cristo diciendo, el número uno del universo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de, oh, aleluya, hecho semejante a los hombres. Pero estando en la condición de hombre, como vos y yo sabemos, se humilló más todavía, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, el Padre también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en resistencia, toda rodilla en Argentina, toda rodilla en Latinoamérica y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Lo nacido de Dios ya venció al mundo, no lo va a vencer mañana, no lo va a vencer dentro de mil años, ya venció al mundo y es necesario que una iglesia nacida de Cristo, despojada de vanidad, despojada de orgullo, despojada de todas formas de fuentes humanas, nutrida en la fuente que es Cristo en las regiones celestes, implementando el diseño eterno de Dios, traiga la gloria de Cristo al mercado, a las aulas escolares, a los claustros universitarios, a los set televisivos, a las redes sociales, a los hospitales, a las cámaras de consejos deliberantes, a las cámaras de diputados, a la cámara de senadores, al gobierno, todo lleno de Cristo, todo lleno de la mente de Cristo, todo sometido bajo sus pies, cumpliendo el propósito, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en Argentina, aleluya. te proclamamos triunfante de la cruz, misterio revelado, perla preciosa, Señor y Salvador, queremos avanzar en obediencia. Nosotros también queremos hacernos obedientes hasta la muerte, obedientes hasta la muerte para expresar a Cristo. quiero tomar estos últimos minutos para entender un paso más de ese propósito excelente de Dios, porque todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Te pido que levantes tu mano y digas, fui encomendado al ministerio de la reconciliación. No lo va a hacer el peronismo, no lo va a hacer el radicalismo, no lo va a hacer el pro, no lo van a hacer los libertarios, mucho menos la izquierda. Somos vos y yo los que vamos a reconciliar todas las cosas con Cristo, llevando a Cristo a todas las áreas. Que estaba Dios con Cristo reconciliando consigo al mundo, no teniéndole en cuenta a los hombres sus pecados y nos dio a nosotros la palabra de la reconciliación. Eso es Corintios, pero si lo juntamos con Colosenses, dirá para que todas las cosas sean reconciliadas con Cristo. Te animo a pensar, todas las cosas son individuos para que toda la población de resistencia, para que toda la población del Chaco, para que toda la población de Argentina sea reconciliada con Cristo. ¿Es una ilusión o es un mandato? ¿Es una ilusión o es un mandato? Yo se lo estoy diciendo a tu corazón por el Espíritu, ni siquiera necesito tu respuesta porque operamos en el Espíritu. ¿Es una ilusión o es un mandato? Para que las fuerzas del narcotráfico retrocedan ante la luz. Para que la corrupción retroceda ante la integridad de la vida en Cristo. Para que la pobreza retroceda ante la justa distribución de los ingresos. Para que la avaricia retroceda ante empresarios que invierten por un desarrollo nacional. Para que la ignorancia retroceda a través de un sistema público de enseñanza reformado. Iglesia, te animo a levantar tu vista, a ver desde el cielo, a ver desde las regiones celestes el sistema reconciliado con Cristo. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras de Satanás. La reconciliación es a través de individuos, la reconciliación es a través de familias. Por la vida de Cristo las familias van a dejar de descomponerse, van a dejar de separarse, van a dejar de ser disfuncionales y estamos levantando otra vez el modelo de Cristo. Hombre, mujer, unidos por un amor eterno con el propósito de crear familia conforme a la mente de Cristo para reprocrear la especie y para expresar la dignidad de Dios. Y esta educación sexual es un tema social que la Iglesia de Cristo también tiene que reconciliar. Vamos a reconciliar con las aulas escolares, vamos a levantar una generación de docentes que llenen las aulas escolares trayendo la verdad de Dios para la identidad sexual de las personas también. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Mirá, Iglesia, Dios no quiere que la nación se pierda, Dios no quiere que la identidad sexual de las personas se pierda, Dios no quiere que las personas se pierdan en adicciones, Dios nos encomendó como Iglesia la palabra de reconciliación para que todas las cosas sean reconciliadas. no te digo de tu silla te lo digo a tu espíritu ponete de pie comenzá a ver más amplio comenzá a ver más grande comenzá a ver más extenso comenzá a verte transformando comenzá a verte implementando diseños de Dios preparándote formándote estudiando capacitándote pasando al frente tomando desafíos recuperando la educación recuperando la salud recuperando la política recuperando la inversión el mercado el trabajo recuperando la evangelización recuperando la vida de Cristo mirate como psicólogo psicóloga profesional emprendedor empresario mirate como instagramer mirate como influencer llevando la vida de Cristo mirá Iglesia no es solamente la Iglesia evangélica es mucho más es el cielo en la tierra es la verdad contra la mentira es la luz haciendo retroceder las tinieblas es la vida de Cristo expresándose en misericordia es la vida de Cristo levantando mujeres y hombres con hambre con sed de justicia al final del día y para terminar en palabras actuales saben lo que es nuestro por Cristo la cultura completa toda la cultura es nuestra porque todo es de Cristo de Él y para Él ya sean tronos dominios principados y potestades ya sea lo que está en el cielo o lo que está en la tierra todo es de Él por Él y para Él porque en otros tiempos nos habló por medio de los profetas a nuestros padres pero en esta época en esta temporada en estos postreros días nos está hablando a través del Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien el universo fue creado y Cristo nos hizo coherederos de todo lo que es de Él ahora es nuestro iglesia la cultura es nuestra y vamos a poner el nombre de Cristo en lo más alto no necesitamos ser religiosos no necesitamos que todos canten alabanza necesitamos que las naciones la cultura los temas sociales reconozcan la autoridad de Cristo que habita en nuestros corazones y vamos a volver a darle una hoja de ruta a la sociedad ni la inteligencia artificial ni el narcotráfico ni la trata de menores ningún tema social va a poder prevalecer a la autoridad de Cristo expresada por mujeres y hombres que vivimos la vida de Cristo y que traemos el cielo a la tierra en el nombre de Cristo Jesús amén amén y amén te ministramos Cristo te servimos te expresamos te amamos nos vaciamos de nosotros mismos para tu vida seguimos mostrándonos el diseño de tu plan eterno amén y amén gracias iglesia y amén y amén